¡Qué es este desastre! Pues hoy vamos a arreglar toda esta parte de aquí. Ya vieron el vídeo de la cocina y del baño, espero que les haya gustado y que hayan comentado a Inoa sobre algunas cosas que les haya gustado o no, porque pueden ser varias cosas. Y también que les haya dejado a Inoa unas preguntitas sobre Andorra, sobre vivir en Andorra, qué hay que hacer para vivir en Andorra y qué necesitas para vivir en Andorra. Hoy vamos a arreglar toda esta parte, vamos a colocar el escritorio, la mesa de la tele, la definición, un mueble que va por aquí, la cama bien puesta y unas cosas que tenemos que desarmar y meterla en Andorra. Así que vamos a comenzar en este vídeo. Vamos primero a empezar por la silla, porque tiene varias partes y está creo que una ahí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Así que mejoramos por la silla y continuamos el vídeo del cambio de silla. Ya tenemos montada la silla, ahora vamos a ir a por el escritorio para ponernos en esa esquina y cuadrarlo todo. ¡Vamos para allá! Bueno, ya tengo la mesa montada, falta de arreglar unos retoques, tengo una cinta blanca por aquí, esa esquina no se va a ver porque está la tele y ahí vamos a hacer los cables por abajo, los cables van ordenados, pero eso va a ser más tarde, primero voy a montar la tele grande y el mueble de la tele, que así ya vamos colocando poco a poco y vamos siguiendo a armar todo el salón enterado. Vale, tras moverlo 50 veces, ese mueble con el otro, con para arriba, para abajo, para por la izquierda, para la derecha, para ahí, casi lo pongo en el techo. Pues estamos viendo que la mejor opción va a ser esta. Ahí no, le da igual perder este armario, pero es que si te pones a pensar en el armario ese de allí, pues no hay tanto espacio y en este podríamos aprovecharlo. Por lo que vamos a montar el mueble vertical que tenemos por allí, probiamos cómo queda y miramos, vamos así. ¿A qué conclusión después de 55.000 vueltas hemos llegado? Primero, empieza por este, por el de este lado. Vale, este se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí, pero va a haber un cambio. Vamos a intentar, estas patas irían aquí debajo, estas tablitas irían así, meteríamos unas cestitas para ropa interior y sería mesa de noche, porque la pegamos, la cama aquí, esto lo pegamos aquí, perfecto, y el techo quedaría así. Y ese de allí se quedaría así, con la tela ahí, al final. Y Dani puede usar ese modo de la misma, normal, que puede poner toda su ropa. Aparte de ese espacio, ¿no? Ok. Y creemos que ahora es la mejor opción. Ahí podemos poner la ropa interior, cable, etc, etc. La cama pegada completamente aquí, que no se vea la barbacoa, porque nosotros no la vamos a utilizar. Y hay un montón de espacios ahora, que podemos colgar el cuadro en la pared, cerramos y te ves en el espejo. Este lado ya está casi, casi terminado. Estoy poniendo la televisión, que esta me falta el cable de antena. Y voy a enchufar las televisiones del ordenador. ¿Para hacer Twitch algún día? Vamos a probar, a ver si podemos hacer Twitch algún día. Coméntenme aquí debajo si les gustaría que me uniera a Twitch, que si vendrían a verme, para probar esa plataforma. Vamos a seguir con esto, les dejo el resultado final, que todavía falta montar una mesa, pero lo dejamos para ahora. Seguimos. Ahí, ¿no? ¿Qué es lo último que falta por hacer? Montan la mesa de la sala. ¿La mesa de la salita? ¿Dónde la compraste? Ikea. Todo en Ikea, ¿eh? Ahí está la mesita. Dala de vuelta y ya está casi todo, que ahora les voy a enseñar. Claro, no la sacas de la caja porque no se aguña. Este tío es listo, ¿eh? Aprendan, señores. No nos ha sido aprendida. Vamos a enseñarles el resultado final de la salada. Como ya miren, Bueno, anteriormente terminamos de montar el salón, ya verán por qué hago así de terminar el salón, la mesa, que la terminé de montar, ¿vale? Compramos dos salamantes porque cuando comemos nos ensucian, las velitas, bueno, etc. La alfombra que estaba al revés, pero bueno, te dieron vuelta. La cama, que cuando se abre, rodamos los salones y se abre la cama. Camasillón, mueblito de ropa interior, calcetines, cargadores, móviles, etc. Las cortinas no se las habían visto, pero bueno, cortadas al revés. ¿Me explica un poco por qué vamos a abrir? Ah, bueno, vale. Aquí detrás hay una chimenea que tapamos con el mueble. ¿Qué pasa? Que la vamos a quitar, ¿vale? Entonces, a finales de agosto, principios de septiembre, viene el paleta a quitarla. ¿El paleta que es el obrero en catalán? El obrero en catalán. Vamos a quitar esta, van a poner una que es eléctrica, ¿vale? De esta altura, entonces vamos a ganar aquí un poquito de espacio y se podrán poner, pues, una repisita o el poderte colgado atrás, bueno, ya veremos, ¿vale? Luego, Daniel ha hecho esta maravillosa obra de arte, te podríamos ordenar de alguna manera. Reconoce qué va a pasar. Que los va a quitar para ponerlas en una estantería, que las podría haber puesto hace mucho tiempo aquí, pero no. El problema que es de ahí, justo aquí detrás hay una puerta que tiene un montón de contadores. Y ahí hay una casa de opción. A ver, tú vas a poner un tornillo así, es un tornillito así, apuntar junquito. No, Ani, Ani, tengo razón. Puede ser que ahí haya unos cables o cualquier cosa. Por eso, eso de ahí va a ir dentro de poco. Estaba por unas estanterías ahí, yo que sé lo que va a hacer. Esto, cuando quiten la chimenea, en teoría... No debería de funcionar y deberían de quitarlo. Se va. Porque eso, le vamos a dar un dato en el cual eso va por gasolina, obviamente. Por gas, 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 gas. Y los inquilinos anteriores, usando esto. Tres días, lo pusieron a 30 grados, también te diré. Que no hace falta. Que lo pusieron, no hace falta, ni ponerlo a 30 grados, ni ponerlo en plan, lo pongo y lo quito. No, es dejarlo, chicos, truquito. Truco de nuevo. La calificación, no la pongan a 30 grados de repente y después la quitas. No, no. Tú dejas a 19 graditos, continua y fija, y te ahorras dinero. ¿Por qué? Porque así no hay picos de electricidad y no tarda. Si es lo que se enfría, si vas a calentar todo de nuevo, gastas mucho más. Y obviamente la caldera está abajo de todo, así que tiene que subir todas las tuberías para llegar aquí. Tres días en 30 grados, ¿cuánto fue? 900 euros. Morito de Dani, morito donde guardamos los papeles, cosas del iPad, los libritos. Matos, mis amigas, Padre y Nuria, me acuerdo de ustedes. ¿Quién? ¿Quién? Padre y Nuria. Sí, te enseño esta, es la que mejor salimos, porque en las otras parecimos borrachas. Aquí tenemos a Luquecito, obviamente, siempre con nosotros. A ver, venga. Un consito de Luque hasta que venga, ¿vale? Que esto es las huellitas de él, las fotitis y su peluche para cuando venga. Y ahora viene la parte de la discordia. Ahí va a ver. ¿Vale? Porque hay un pequeño encuentro. Pero graba todos los detalles. Vale, primero quiero que digas cómo estaba antes, por qué te dije de ponerlo así y explica por qué dices tú que no y después entiende lo que yo digo, entiende en esa mente de ahí lo que yo digo y explícalo bien. Vale, en comentarios tienen que ser sinceros, ¿vale? Necesito que me digan. Esto antes, este escritorio estaba aquí, ¿vale? La sillita está aquí, las pantallitas aquí y tal. ¿Qué pasa? Que a Dani su fondito de cámara no le gusta, porque era ese de ahí, obviamente, ¿vale? Recuerdo, estamos en un estudio de 34 metros cuadrados. 34. Se piensa que estamos en la mansión de Marbella. Bueno, hoy se le fue la pinza. Se le fue la puta pinza. Y lo cambió, ¿por qué? Porque ahora él tiene su fondo de pantalla blanco en el cual se ve mejor y ahora puede poner aquí sus estanterías de Funko y tienen un fondo chachi. ¿Qué pasa? Que aquí hay un trabanco en medio del salón que no se lo quiere ni nadie, ¿vale? Él está feliz. Sí está feliz y yo estoy feliz. Quiero que me entiendan. Omitimos esto, ¿vale? Aquí supuestamente le pedí por favor que pusiera unas maderitas blancas para que al menos se vea un bloque blanco. ¿Va ahí con contrachapado que no se va a ver? Por favor. Tú sigue para aquí. Tú ven y graba. ¿Me explican esto a fondo? O sea, estas son mis vistas ahora. Código de barras. Cintas, cables por todos lados, everywhere. Una planta que tiene aquí que no pinta nada, pobre planta. Obviamente ahora quiero que digas lo que dice mi mente. Que así es mejor porque él no me molesta. Cuando yo duermo puedo dormir tranquila. Duerme muchas horas. ¿Qué más me decías tú? La cámara. Ah, la cámara se ve mejor. Reconócelo. Bueno. Bueno. Si ustedes ven y quieren apiabarse de mí un fiquito, vayan a seguir a Daniel en Twitch. Así que tú dan ahí. En YouTube también puedes darle like, compartir. Dale like. Por favor. Comenta. Dame la razón. O por lo menos en este video tienen la razón. Y nos vamos a ir a esta cámara de aquí. Así que si quieres verme en Twitch, pues vas a ver esto por aquí. Aquí tendremos por ejemplo la Play. En la cual podremos jugar FIFA, Fall Guys. Nada. Esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado toda la remodelación de la habitación casa-piso entera. Más o menos. Les recuerdo que estamos aquí en Twitch. MendesTV. Vayan a Twitch. Síganme. Y sobre todo suscríbanse en YouTube. Denle me gusta al video. Compártanlo para ayudarnos a nosotros a crecer. Y si te gusta algo, comenta algo. El escritorio no te gustó en el subsitio. Coméntalo. Que Ainhoa seguramente le va a leer y me lo va a comentar de decir. Esta persona me dijo que no le gustaba el sitio. Deberías de ponerlo en otro lado. Por favor. Vete y ponlo en una nueva cuota. Esto será mi cara. Así que esto es todo. Gracias por ver el video. Nos vemos el próximo miércoles a las 2 y media hora española. 1 y media hora canaria. En el cual vamos a llevar a Ainhoa de caminata. Les voy a dejar un pequeño clip a continuación de Ainhoa. Ahora cuando te grabe. Quiero que hagas la reacción que hiciste al ver esto. Joder. Gracias chavales. Nos vemos en el próximo video. Estoy en Twitch. Recuerdenlo. Adiós. 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 Adiós.